Música Bueno, mi nombre es Reinaldo Bermúdez, nosotros apoyamos esta labor de facilitación en las organizaciones populares. En este momento nosotros estamos en un taller de planificación y evaluación de la labor que hace la Secretaría de Asuntos Sociales y Comunales del Suntra. En vía de buscar el ordenamiento y el fortalecimiento de una valiosa e importante labor que hace esta Secretaría en las comunidades populares, pobres, con grandes problemas en nuestro país. ¿La participación de los compañeros en el seminario? Bueno, aquí están participando compañeros, miembros del sindicato, responsables de algunos proyectos que se han interesado en este trabajo. Ven su importancia, algunos son líderes en sus propias comunidades y aquí han venido a obtener algunas herramientas para mejorar ese trabajo. Realmente la participación de ellos ha sido bastante buena, participativa, ha habido mucho debate, mucho análisis, mucho aporte de sus experiencias. Creemos que con este taller se puede ir fortaleciendo efectivamente la labor que hace la Secretaría de Asuntos Sociales y Comunales. Nosotros siempre llamamos que hay que escribirlo, por muy corto, de una hoja, pero es para que lo podamos tener, para que lo podamos tener, para que lo podamos tener, para que lo podamos discutir. ¡Gracias! Ven a todos los chicos, muy cortos, de una hoja, pero es para que lo podamos tener, para que lo podamos tener, para que lo podamos tener. ¡Gracias! ¡Liberación! ¡Liberación!